Bueno, primero una disculpa por el cambio de última hora, pero habíamos planeado grabar la plática y en el otro auditorio no hay forma de hacerlo. Y bueno, considerando que se va a grabar, entonces a la hora de las preguntas, espérenme a que les pase el micrófono para que se escuche. Y bueno, ahora entonces tenemos al doctor Juan Agarzón, que va a inaugurar el ciclo de seminarios de este año, nada más como anuncio ahora va a ser el seminario mensual, entonces más o menos será la primera semana o la segunda semana del mes. Y bueno, nos va a hablar de trasgos y chaneques, otra forma de mirar al cielo, pero antes quisiera decirles brevemente un poco del trabajo del doctor Garzón. Bueno, él es físico por la Universidad Complutense de Madrid y profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. Hizo su trabajo doctoral y ha colaborado también por muchos años en el CERN, en física de partículas en Suiza y también ha colaborado por mucho tiempo en física nuclear en el GSI de Alemania. Y bueno, demos la bienvenida al doctor Garzón. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación de darme esta charla, que espero que les guste. Y se refiere sobre todo a una nueva línea de investigación que hemos abierto en nuestro grupo de investigación en Santiago de Compostela relacionada con los rayos cósmicos. La historia es bonita en el sentido de que, bueno, como contaré después, todo esto empezó haciendo el commissioning, o sea, la puesta a punto de un detector de rayos, de un detector para un experimento de física nuclear. Se nos ocurrió tomar unos datos con rayos cósmicos para calibrarlo, para hacer commissioning. Presupuesta a punto. Y los resultados que, bueno, y después con esos datos se nos ocurrió analizarlos y vimos cosas interesantes que nos llevaron, nos dieron la idea de ir más adelante e ir más allá. Y entonces hemos desarrollado un nuevo tipo de detector que hemos llamado Trasgos. Yo hago propaganda de las tragas con las camisetas. Y bueno, entonces, creemos que es muy útil para el estudio de rayos cósmicos, para muchas facetas de los rayos cósmicos, que, como veremos, es un tema muy interesante. Y entonces, bueno, de eso voy a hablar ahora. Entonces, bueno, espero crear más dudas que cerdezas después de favorecer el hecho de que haya preguntas y, bueno, y mostrar la cantidad de posibilidades que tiene este detector. Bueno, el índice de la charla, primero voy a hablar un poquitín sobre los rayos cósmicos. Voy a hablar de las técnicas de medidas, sus principales técnicas de medidas. Después, los rayos cósmicos, su relación con el cielo y la Tierra y todas las posibles aplicaciones que pueden tener. Parece que los rayos cósmicos no sirven para nada y prácticamente casi sirven para todo. Entonces, después voy a hablar del experimento que hicimos en Alemania, en Hades, los resultados que obtuvimos y por qué son tan interesantes. Después hablaré de qué son los trasgos, qué son los chanes, que si al final haré un pequeño resumen. Bueno, los rayos cósmicos no son nada exóticos, son partículas energéticas, sobre todo protones y núcleos, emitidos por el Sol, bien por diferentes objetos en las galaxias, en nuestras galaxias y en otras galaxias. Entonces, a los primeros le llamamos rayos cósmicos solares, a los segundos rayos cósmicos galácticos. Es difícil saber si vienen de nuestras galaxias o de otras galaxias. Y, bueno, los rayos cósmicos solares son los causantes de que de ellos estamos protegidos, se producen cuando hay grandes llamadas solares. Entonces, estamos protegidos de ellos por el intenso campo magnético terrestre y a veces entran por el único hueco que tienen, que son los polos, donde producen las llamadas auroras boreales. Los rayos cósmicos galácticos, todo viene de explosión de supernovas, de estrellas de galaxias activas, etcétera, y tienen una energía muy superior a los rayos cósmicos solares. Cuando llegan a la atmósfera terrestre, producen reacciones nucleares donde se producen miles y miles de millones de partículas. ¿De acuerdo? Que después llegan al supernovas terrestre donde las detectamos. Tiene energías prácticamente hasta de un joule, hasta de 10 elevado a 20 electronvoltios. Para haceros una idea, si quisiéramos acelerar un protón con 10 elevado a 20 electronvoltios, con las técnicas que tenemos actualmente en aceleradores, necesitaremos un acelerador que tuviese como circunferencia la de la órbita de Venus. Son energías que nunca alcanzaremos en tierra, por lo tanto son también una fuente de investigación para física nuclear muy importante. Todos estos rayos cósmicos secundarios, el proceso en alta atmósfera se detectan en la Tierra, pues con miles de, con muchos métodos de observación, en detectores a alta altura, subterráneos, mediante detectores aislados de neutrones, de mones, o incluso mediante arries de detectores. Prácticamente el flujo por metro cuadrado y por segundo, por este radián en la superficie terrestre, casi todos son mones, ¿de acuerdo? Hay electrones, fotones, protones, algunos neutrones. Esto es por energía prácticamente de reposo. Cuando vamos a altas energías prácticamente todos son mones, y hay algunos electrones, fotones, protones y neutrones, pero fundamentalmente casi todos son mones. Por eso muchas veces cuando se habla de detectores de rayos cósmicos, se habla fundamentalmente de detectores de mones, porque son lo más interesante de estudiar porque son los más abundantes. Bueno, sobre las técnicas de medida, cuando queremos estudiar rayos cósmicos de muy alta energía, aquí se me ha desencajado el protón. Bueno, esto es una simulación de un protón de muy alta energía donde produce, como he dicho, miles de millones de partículas, ¿de acuerdo? Muchos de ellos son fotones, hay neutrones, protones, mones. Entonces, para su estudio se requieren grandes matrices, grandes arregles de detectores, con la idea de, en varios de ellos, 5, 6, 10, detectar el mayor número posible de esta cascada, de este chubasco de partículas, y a partir de él deducir las propiedades del rayo cósmico primario. Ejemplos de este tipo de experimentos son, por ejemplo, Argo y Abeñín, que en el Tíbet, son, por ejemplo, Hawk, aquí cerca, en Sierra Negra, por ejemplo, el experimento Grape Street, en el sur de la India, por ejemplo, el experimento Oyer, en La Pampa, en Argentina. En estos dos experimentos, pues bueno, el primero es una colaboración en México con Estados Unidos, y la segunda es una colaboración internacional, donde México también tiene una participación bastante importante. Otra posibilidad es estudiarlo mediante detectadores aislados, por ejemplo, de neutrones y muones. En este caso no es tanto para estudiar las propiedades del primario, sino sencillamente para hacer tasa de observación permanente de los rayos cósmicos que llegan a la Tierra. Para esto se utilizan fundamentalmente dos técnicas, que son los llamados detectores monitores de neutrones, o, por ejemplo, los monitores de detectores de muones. Estos son ejemplos típicos. Y de estos detectores aislados hay una red en todo el mundo, una red muy amplia, de la cual hay dos en España, bueno, uno en Guadalajara, en otros, y el Sandero de Compostela, pues el que después contaré. Y toda esta supervisión permanente, pues permite hacer una supervisión continua de los rayos cósmicos que llegan a la superficie terrestre sin interesarnos muy bien cuáles son energías, o sea, son los de baja energía, son de todos esos lados, pero nos permiten muy bien tener una monitoreación continua de los rayos cósmicos que llegan a Tierra, lo cual es un tema bastante importante, como después comentaré ahora. La pregunta es, ¿para qué estudiar rayos cósmicos? ¿Por qué tanto interés en usted los rayos cósmicos hasta el momento y por qué es un interés creciente? Bueno, por un lado, la llegada de rayos cósmicos a la Tierra está modulada por la actividad solar. Por ejemplo, cuando el Sol tiene baja actividad, entonces un campo magnético es débil y los rayos cósmicos galácticos llegan con gran facilidad, sin embargo, cuando el Sol tiene una gran actividad, emite un gran campo magnético y modula los rayos cósmicos a pantalla, los rayos cósmicos galácticos, sobre todo la menor energía, y esto ya dejan de llegar. Por ejemplo, a lo largo del tiempo, aquí tengo una curva de los años 60 y el año 2000, aquí a la rabia se muestra la actividad solar, medida como número de manchas solares, y aquí abajo la medida del número de neutrones, un monitor de neutrones. Se observa cómo la anticorrelación es total. Este otro ejemplo, el Sol, de vez en cuando emite grandes eyecciones de masa solar, las coronal mass eyections, que según se acerque a la Tierra, apantallan los rayos cósmicos que provienen de la galaxia y entonces el número de rayos cósmicos disminuye. Es por lo que llaman formos de crís. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, pues esto es más o menos el fondo habitual de rayos cósmicos, cuando el nube plasma se acerca a la Tierra o envuelve a la Tierra, pues entonces se forma un fórmulo de crís que puede durar unos días o semanas. Por ejemplo, también sirve para estudiar el campo magnético interplanetario. Por ejemplo, este es un ejemplo de una medida de rayos cósmicos de alta energía en comparación con la posición de la Luna. Por ejemplo, aquí está la Luna. Entonces se observa cómo el apantallamiento que se produce en los rayos cósmicos del fondo no coincide exactamente con la posición de la Luna, sino que tiene un desvío. Esto permite medir, esto es debido a que la mayoría de rayos cósmicos son positivos, entonces debido a los campos magnéticos se han desviado respecto a su dirección después de pasar por la Luna, con lo cual nos permite medir el campo magnético que existe entre la Luna y la Tierra. Es muy importante el tema del clima espacial, lo que se llama clima espacial. El clima espacial envuelve un montón de fenómenos relacionados con todas las partículas de alta energía, corrientes, eléctricas, etc., que se forman más allá de nuestra atmósfera, por encima de la troposfera. Bueno, básicamente, aquí están sumidos algunos de ellos. Tenemos los micrometeoritos, tenemos los protones debidos a las nubes, a las eyecciones de masa solar, tenemos los rayos cósmicos galácticos. Todos estos pueden acabar induciendo unas corrientes a la ionosfera, incluso en algunos casos romper el campo magnético terrestre. Entonces, llegar a la superficie, formar corrientes superficiales tan importantes que pueden provocar grandes perturbaciones en las líneas eléctricas, etc. Y en estos efectos que hay en la alta atmósfera puede crear grandes problemas en los satélites, en los de posicionamiento GPS, en los teles de comunicación, etc., Entonces, por ejemplo, este es un estudio que muestra entre el año 90 y el año 2000 la cantidad de reclamaciones y indemnizaciones que tuvieron que ocurrir la compañía de seguros divididos a fallos en los satélites artificiales de comunicaciones, etc. Entonces, algunos años fue prácticamente del orden de mil millones de dólares. Hay un tema muy interesante que está en su comienzo prácticamente. Se conoce hace muchísimo tiempo, pero está en su comienzo de las posibles utilidades, por ejemplo, y es la relación entre los rayos cósmicos y la temperatura de la estratosfera. Bueno, este es un ejemplo de un experimento que se llama Ice Cube, está en el polo sur, prácticamente en el polo sur geográfico, prácticamente a unos centenas de metros, o creo que a menos de un kilómetro del polo sur, exacto. Entonces, ese experimento se llama Ice Cube, entonces está formado por dos partes. Prácticamente lo que se llama Ice Cube es un conjunto de detectores que están entre 1.400 y 2.400 metros de profundidad, ¿de acuerdo? Y después otro en la superficie que se llama Ice Cube. Esto muestra a lo largo de dos años, prácticamente. Arriba mostramos a diferentes alturas en la estratosfera la temperatura a lo largo de dos años. Esto es el invierno austral, el verano, el invierno y el siguiente verano. Y los diferentes colores se refieren a distintas alturas en la estratosfera. La altura no está colocada en metros, sino en unidades de presión, en hectopascales, porque está más relacionado con la densidad máxica, que al final es lo que afecta más a los rayos cósmicos, a la influencia de rayos cósmicos. Bueno, aquí vemos en azul el embruido de monis que han sido detectados en el experimento de Night Stop y aquí abajo, en esta gráfica, mostramos el número de monis que se han detectado en el experimento Ice Cube prácticamente a más de 2 kilómetros de profundidad. Entonces, se observa, y este efecto era bastante conocido, cómo hay una anticorrelación entre los monis que se detectan arriba, la mayoría de ellos de baja energía, y una anticorrelación entre esta tasa con la temperatura de la estratosfera. Y aquí vemos cómo hay una gran correlación impresionante entre la tasa de monis a un kilómetro de profundidad y la temperatura de la estratosfera. Estamos hablando de monis, tiene, digamos, energías por encima de 400 GeV, o sea, energías 400 veces superior a la masa de un protón. Pero este efecto estacional, sobre todo arriba, que estaba conocido, este abajo no era tan bien conocido, pero sobre todo, lo interesante es que incluso pequeños crecimientos, que aquí pequeños calentamientos repentinos que hay en la estratosfera, prácticamente a unos 20 o 30 kilómetros de altura, se pueden detectar, se pueden percibir prácticamente midiendo los mones de muy alta energía. Bueno, evidentemente, los de la práctica de esto ahora mismo es cero, o sea, no tiene sentido hacer un experimento a un kilómetro de profundidad pues para medir la temperatura de la estratosfera cuando se puede hacer por otros métodos. Pero, sin embargo, si se consiguiese desarrollar un detector que en la superficie terrestre permitiese separar los mones de alta energía respecto al baja energía, entonces se podría tener una supervisión continua desde la superficie terrestre de cuál era la temperatura de la estratosfera. Y desde el punto de vista de predicciones climáticas, la importancia es enorme. Este es otro ejemplo de un experimento en Moscú, es un complejo, NEVOD, con unos detectores van-huragán. Entonces, es el caso, en un momento, aquí está Moscú, en Dubna, hubo una tormenta a unos 5 kilómetros de distancia. Esta tormenta, todo este, el aparato eléctrico y el movimiento de aire que produjo esta tormenta, produjo unas ondas en la tropaosa que afectó a la elección de llegada de los mones, con lo cual, si hicieron un análisis furier del comportamiento de mones, observaron cómo, a la hora en la cual se produjo la tormenta, se observó una gran fluctuación de una tormenta que estaba teniendo lugar a 100 kilómetros. Otro ejemplo, digamos, está también muy de moda, es la posible relación entre rayos cósmicos y el clima. Hay teorías, hay algunos investigadores, que defienden que la influencia de rayos cósmicos en el clima es muy grande. ¿Cuál es la aplicación? Bueno, la aplicación, sobre todo, está en la novedad, en la capacidad de rayos cósmicos de producir nubes. Bueno, para producir condensación, para que se produzcan nubes, para que se contensen las gotas de agua, no basta con que la temperatura del agua pase o del aire pase en aumento de, baje por debajo de los 100 grados, pongamos. Aunque puede haber otros efectos, también, o sea, en el área de temperatura corriente, a temperatura de 20 grados, también han tiendido a cierta humedad. Pues, para que esa humedad se produzca, no es un problema solamente que son de frío. Hace falta, si produzca una condensación, hace falta que ese calor latente, que es preciso para el cambio de fase, lo tiene que proporcionar un tercer cuerpo. Ese tercer cuerpo, normalmente, pues, pueden ser pequeñas partículas, pequeñas partículas de polvo o aerosoles. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, en una foto en el Pacífico, como coincidiendo de una cierta humedad, pues, se forman estelas de nubes debidas a la carbonilla de los barcos, pues, que emiten, sube a gran altura, y allí, pues, favorecen, la temperatura es suficientemente baja, favorecen la condensación. Bueno, entonces, esto podría decir, bueno, los rayos cósmicos, si hay un aumento de rayos cósmicos, hay un aumento de inización en la atmósfera, se favorecen la formación de aerosoles, se favorecen los núcleos de condensación, se favorecen la formación de nubes, y se favorece la formación de nubes, se aumenta el albedo, o sea, la probabilidad de que el sol, la luz del sol, sea reflejada en las nubes, ¿de acuerdo? Y entonces se produce un enfriamiento. Entonces, esta podría ser la causa, por ejemplo, aquí un ejemplo muy espectacular, entre los años 1650-1700, hubo una época en la que el sol, parece que tuvo poca actividad, medida en función de las manchas solares, y esta época coincidió con una época de gran frío en Europa, coincidió con una época en la cual prácticamente el támese se lava todos los años, hasta el punto de que se formaban ya verbenas y ferias, y es la época en la cual los pintores flamencos dibujaban grandes lagos helados, con gente patinando, etcétera, porque coincidió con esta época. El tema no es fácil, es un tema muy interesante, y de hecho, el CERN ha montado un experimento muy interesante, que se llama Cloud, para estudiar este tipo de conexión. Es un gran volumen, donde existe radiación ultravioleta, para poder ionizar el contenido dentro de este volumen, dentro de esta bóveda, existe un campo eléctrico, para la posibilidad de mover los iones, y hay posibilidad de introducir cualquier tipo de composición en el aire, tanto oxígeno y hidrógeno. La limpieza del experimento es tal, que para producir el agua, bueno, perdón, para producir el aire, pero este tan limpio, se obtiene directamente a partir de gases licuados. Se puede introducir ácido sulfúrico, CO2, amonio, etcétera, y tal. Entonces, bueno, para tener varios resultados muy interesantes, evidentemente, también tiene la posibilidad, para eso están en el CERN, de irradiar este volumen con partículas ionizantes, con unas de piones, creo que de 4G, con lo cual pueden controlar la ionización producida por unas de partículas. Tienen varios artículos muy interesantes, prácticamente han determinado que existe una gran conexión entre la ionización, por ejemplo, entre los rayos cósmicos, y la formación de aerosoles, y por tanto, el núcleo de condensación, aunque la aplicación es total, o sea, esa producción, la posibilidad de producirse la condensación, depende también de otros gases, por ejemplo, del amonio, también de las diaminas, de las pininas, hay otros, entonces, bueno, pues no está tan claro que los rayos cósmicos puedan ser los únicos o hasta qué punto pueden ser causantes de variaciones en el clima. Los rayos cósmicos son los causantes de producción de muchos núcleos radiactivos en la atmósfera, carbono 14, berilio 10, que después son fijados, pues vienen los material orgánico, vienen en el hielo y permiten hacer estimación histórica, ¿de acuerdo?, sobre, tanto en datación como, pues, de la actividad solar hace miles o decenas de miles de años. Por ejemplo, un estudio del berilio 10 en el fondo marino muestra como hace 40.000 años hay un gran exceso que obviamente coincidió con un cambio de polaridad de los polos magnéticos. Durante ese cambio de polaridad en el campo magnético se hizo muy pequeño, hubo un gran exceso, por lo tanto, de reacción solar, de formación, hubo un gran exceso de llegada de rayos cósmicos galácticos por la debilidad del Sol y, por lo tanto, un exceso de formación de ronodionúcleos en concreto el berilio 10. Por ejemplo, los rayos cósmicos también se pueden utilizar para hacer radiografía de volcanes. Si tenemos un volcán, podemos utilizar dos rayos cósmicos teniendo en cuenta que los rayos cósmicos aunque habitualmente llegan verticales pero también llegan hasta con ángulo cero, uno puede utilizar los rayos cósmicos para hacer radiografía y este es un ejemplo de algunos estudios hechos en este caso en Japón. Y un tema especialmente interesante por ejemplo en los países que coordenan el Pacífico incluso México y otros es la posible utilización de los rayos cósmicos para predecir terremotos. Hay estudios que muestran cómo algunas variables digamos atmosféricas varían y han variado si observan variaciones previas a la formación de un terremoto. Aquí en este caso estoy hablando del Total Electron Contents que es el contenido de electrones en la ionosfera es decir prácticamente por encima de 100 kilómetros de altura. Esto es un ejemplo este es el instante del terremoto y aquí ha habido varios casos de terremotos en 2011 en 2011 2004 en Sumatra en 1994 o 2010 en Chile y aquí se representan el contenido total de electrones en la ionosfera. Se observa cómo en todos estos casos prácticamente esto es el instante de terremoto esto es un hora antes esto es dos horas antes prácticamente pues una o dos horas antes no sé si se ve aquí por ejemplo este es se ve la curva normal un poco ajustada antes y después del terremoto y aquí se observa cómo el contenido una hora antes como aumenta drásticamente hasta media hora después o hasta un cuarto hora después que prácticamente cae brutamente y pues oscila ligeramente. Se observa en este se observa en este caso cómo en este punto pues existe ese gran aumento vuelve a disminuir un cuarto hora después aquí el aumento tiene lugar prácticamente dos horas antes prácticamente y un cuarto hora después oscila ligeramente hasta seguir prácticamente el comportamiento que tenía antes etc. Bueno ¿qué tiene que ver esto con los rayos cósmicos? Hombre en principio el contenido el hecho de que la ionosfera hubiese un contenido en electrones suficientemente grande como observan esto como observan estas gráficas debería hacer que la distribución angular de los rayos cósmicos mediados en tierra cambiase considerablemente. Hay que tener en cuenta nosotros habitualmente tenemos la idea de que la fuerza electromagnética es relativamente débil porque apenas la notamos hay que tener en cuenta que la fuerza electromagnética es solamente la centésima parte más débil que la fuerza nuclear y eso es una barbaridad para nosotros nos parece aparentemente débil porque prácticamente todo lo que vemos es neutro entonces la fuerza electromagnética queda apantallada porque las cargas disponibles son muy pequeñas si tenemos un gran aumento de carga en la ionosfera hasta este punto se nota la variación respecto al comportamiento total pues entonces deberíamos de ver esa variación bueno y pues hay otros muchos más temas por ejemplo la influencia del estado anímico de las personas radiografía en suelos radiografía de edificios pirámides contiene de reactores nucleares la posible mutación del ADN que pudo ser un factor muy importante de la evolución hay quien dice que la explosión cámbrica la gran variación que hubo durante el Cámbrico pudo ser vido a que el sistema solar ha pasado por una epizona del sistema o de la galaxia de gran radiación y por tanto pues la pudo motivar la física nuclear de altas energías a energías que nunca se van a poder alcanzar un lavatorio en tierra prácticamente o la existencia de partículas exóticas en el Big Bang etcétera los campos son enormes entonces vamos a ver ahora que hemos aprendido los rayos cósmicos en el experimento ADES en el cual yo estaba trabajando en la época y sigo trabajando ADES es un experimento GSI es un laboratorio que hay en Alemania especializado en física nuclear está en Darmstadt cerca de Frankfurt tiene un acelerador circular el SIS-18 que acelera partículas bueno donde se hacen experimentos en reposo en el espectrómetro diferentes espectrómetros este es uno de ellos es ADES ADES son las siglas de Hive-Fabcetans de Electron-Spectrometer es un detector prácticamente aquí se observa en comparación con la escalonmana y poco después del año 2000 2003-2004 pues nuestro grupo junto con el grupo de Coimbra el LIB de Coimbra tuvo la oportunidad de hacer unos detectores llamados de Resisted Blade Chambers que tiene una solución temporal muy buena pues bueno para cubrir la zona de bajo ángulo del experimento y para hacer lo que se llama técnica de tiempo de vuelo Time of Flight bueno en todos los experimentos del mundo prácticamente altas energías CERN Fermilab DESY prácticamente se instalan detectores y la mejor forma prácticamente de calibrar esos detectores de probarlos etcétera es mediante rayos cósmicos los rayos cósmicos son gratis llegan 24 horas al día y a todos los lugares del mundo entonces probar un detector en haz significa poner un haz tener que pedir el servicio es carísimo consume mucho etcétera entonces antes de ponerlo en haz siempre 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 se hace un commissioning una puesta a punto prácticamente mediante rayos cósmicos entonces eso hicimos nosotros básicamente eran 6 sectores los sectores pusimos de 2 en 2 y tomamos datos de rayos cósmicos y la idea del commissioning es pues probar cuál era la tensión de funcionamiento óptima cuáles son los umbrales óptimos de funcionamiento incluso quizá la mezcla de gases incluso esto determinar la eficiencia todo ese tipo ver si hay algún canal que no funciona entonces pues antes de instalar el detector en el espectrómetro pues que es una cosa complicada pues cambiar el canal etcétera tal bueno entonces fue un periodo de dos meses prácticamente donde uno no para de hacer cambios pero bueno casualmente pues nos dimos cuenta que había 5 días en el que prácticamente no se habían hecho cambios y esos 5 días se correspondían con 34 millones de sucesos dijimos bueno ¿por qué no analizamos estos datos de rayos cósmicos? bueno tenemos una superficie de un metro cuadrado prácticamente como un experimento de física nuclear de gran granulidad prácticamente tenemos una resolución de 5 centímetros cuadrados seríamos capaces de detectar la partícula con 5 centímetros cuadrados teníamos hasta 100 partículas por suceso en este metro cuadrado podíamos detectar hasta 100 partículas a la vez ¿de acuerdo? y esto es muy importante una resolución temporal de 80 pico segundos para HIT o de 170 para trazas es decir nunca 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 los rayos cósmicos se han observado en la Tierra con tanta precisión entonces con tanta solución en posición y el tiempo entonces bueno pues vamos a suponer que ADES es un detector típico de rayos cósmicos y vamos a intentar analizar las señales y sobre todo vamos a ver qué podemos deducir acerca de las características del rayo cósmico primario un rayo cósmico primario normalmente viene caracterizado por tres parámetros que son los que hay que determinar cuál es la decisión de llegada cuál es la energía y cuál es la masa bueno lo primero que vimos fue esto prácticamente aquí esta es una visión este es un suceso típico prácticamente este es el detector este es el eje X el eje Y este es el tiempo ¿de acuerdo? entonces pues en un suceso típico veíamos como las partículas prácticamente el frente de llegada de las partículas se veía casi perfectamente muchas veces aquí con una regla para hacer una línea recta y entonces pues se observa como el hecho de tener una resolución espacial muy buena punto a punto y una resolución temporal muy buena permite calcular muy bien la dirección de llegada es decir demostramos que un detector de un metro cuadrado siempre que tenga buena resolución temporal y muy buena granulidad prácticamente permitía detectar la dirección de llegada del rayo cósmico primario aquí en este caso estamos viendo la dirección de la cascada pero si vamos atrás prácticamente fijaros como fíjense como prácticamente la dirección de los rayos que llegan a suficiencia este prácticamente siguen la dirección del primario con una presión bastante grande y sobre todo y más si estamos en el centro de la cascada cosa que también es posible de deducir pues se nos ocurrió hacer esta representación en cualquier momento teníamos unas partículas teníamos una cierta densidad a veces teníamos una partícula dos diez veinte y otra variable que teníamos era la dispersión temporal la anchura temporal en la cual llegaban esas partículas podían ser dos, tres, dos segundos y a veces podían bueno en este caso aquí representamos la densidad de partículas frente a la anchura temporal en cada uno de los sucesos ¿de acuerdo? vemos una gráfica donde al final tenemos muchos sucesos con muy pocas partículas y cuando muy pocas partículas llegaban prácticamente todos a la vez pero en el caso en lo que teníamos hasta treinta bueno repito en algún caso llegamos a medir hasta cien partículas ¿de acuerdo? con anchuras temporales de que las partículas llegaban en una anchura de diez a unos segundos o incluso más ¿qué interés tiene esto? ¿qué interés tiene? es que las cascadas de rayos cósmicos los chubascos de rayos cósmicos se han estudiado a lo largo muchísimo tiempo y entonces hay algunas variables que están muy bien parametrizadas por ejemplo la anchura temporal de una cascada está relacionada con la distancia al centro de la cascada con la distancia al eje es decir en el eje la cascada es muy estrecha y se va ensanchando según nos alejamos por otro lado la densidad de una cierta distancia está relacionada con el número de partículas que se produjeron en las interacciones que hubo en la alta atmósfera y a su vez el número de partículas que se produjeron en la alta atmósfera está relacionado con la energía del primario todo ello a través de unos parámetros que en algunos casos depende de si el primario fue un protón o fue un núcleo más pesado etcétera sabiendo la anchura temporal y sabiendo la anchura de partículas prácticamente mediante utilizando parametrizaciones ya conocidas podemos hacer una estimación de cuál es la energía del primario es decir podíamos por tanto establecer las líneas de lo que llamamos líneas exonergéticas de que todas estas partículas o sea todos estos sucesos el que tenía 25 partículas con anchura temporal de 3 nanosegundos o el que tenía 5 partículas con anchura temporal de 6 nanosegundos prácticamente se correspondían con energía de 10 a 17 es decir un detector de metro cuadrado permite estimar la energía del primario problemas bueno estas priorizaciones son para altas energías no eran válidas pero a lo mejor muchos sucesos que estamos viendo eran de bajas energías por tanto aquí no estamos utilizando la parametrización correcta de hecho un detector de un metro cuadrado tomando datos durante 5 días medir un primario de energía de 10 a 18 es prácticamente igual a cero nosotros diríamos que tener un sensor de estos uno cada mes y no 20 en 5 días ahora bien por tanto si tenemos más y mejores parametrizaciones un detector de metro cuadrado podría servir para estudiar la energía del primario lo cual no es poco porque estamos hablando de un detector de un metro cuadrado y no estamos hablando de detectores que ocupan centenas o miles de metros cuadrados como puedan ser pues el experimento Oyer tenemos más temas interesantes aquí tengo dos sucesos muy parecidos he dicho que tenía dos detectores cada uno de estos detectores en realidad tenía dos planos o sea layer 1 y layer 2 y layer 3 y layer 4 con lo cual cuando había un suceso yo podía hacer el contaje de cuántas partículas había en layer 1 en layer 2 en layer 3 y en layer 4 aquí tengo dos sucesos porque en este suceso pues en la primera capa tuve 4 después 6 después 4 después 2 después 1 y aquí tengo otro suceso donde el primero tuve 6 después aquí tuve 12 aquí 30 y aquí 25 etcétera tal aparentemente si como habitualmente se hacen rayos cósmicos yo solamente hubiese medido un plano prácticamente este suceso y este suceso prácticamente eran iguales son 6 partículas que están llegando casi a la vez más o menos ahora bien en este la cascada se extinguió enseguida en este caso se produjo una gran amplificación es posible por tanto que esto se corresponda con una cascada electromagnética de baja energía y entonces corresponda con lo que llamamos una cascada electromagnética de muy alta energía es decir al contrario lo que no hacen ninguno de los detectores que se utilizan actualmente en rayos cósmicos prácticamente que es hacer una estimación de la energía de las cascadas electromagnéticas porque simplemente hacen contajes sin embargo este detector si permitía hacerlo y observamos por último algún otro efecto muy interesante estos son algunas perfiles temporales que vimos de sucesos entonces por ejemplo aquí observamos que hay dos picos claramente diferenciados aquí vemos que hay dos picos claramente diferenciados aquí vemos que el frente está muy picado hacia adelante prácticamente llegaba casi todo prácticamente los dos primeros nanosegundos este era más o menos uniforme es decir veíamos estructuras muy diferentes pero el hecho de que había una cierta granularidad que hasta ahora nunca se había visto pues nosotros era claro lo veíamos con bastante frecuencia bueno aquí tengo este suceso prácticamente este es el perfil temporal aquí tengo el perfil temporal frente al eje X observo aquí hay una gran colección de partículas aquí parece que también aquí hay un gran hueco es decir mucho frente muestran discontinuidades en el espacio del tiempo muy acusadas claro que hasta ese momento como nunca se habían visto los rayos cósmicos cuando andan de apreciación en lo que nosotros tenemos la microstructura de los rayos cósmicos pues no se había observado bueno entonces si comparamos esto con algunos ejemplos típicos tomados en tiempos cuando se medía con con cámara de niebla bueno esta es una típica cascada electromagnética una cascada electromagnética prácticamente tiene muchas partículas y todo es muy denso todo está ocupado esta es una cascada electromagnética inducida por un mon en este caso podemos observar como una gran gran unidad tanto en el espacio como en zona donde no llegan partículas etcétera por lo tanto pensamos tenemos evidencia para pensar que aquí lo que estamos viendo es la cascada electromagnética producida por un mon ¿qué significa esto? esto significa que podemos este experimento permitía hacer una estimación de medida de mones en este caso y bueno no hemos estado en otras cascadas por ejemplo esta cascada podría ser una cascada electromagnética típica y esta puede que también podemos separar lo que son cascadas por ejemplo aquí esto puede ser dos cascadas electromagnéticas y a lo mejor por dos mones etcétera es decir un experimento o sea un deterioro de este tipo permitía establecer una o estimar no medir conversión pero por ejemplo una estimación de la relación entre electrones y mones que puede haber una cascada ahora bien esa variable es importantísima porque esa variable es la que permite hacer estimaciones sobre cuál es la masa del primario es decir este detector incluso también puede permitir hacer estimaciones del primario que es el tema más difícil en los experimentos de altas energías en resumen este análisis un poco preliminar con datos solamente de cinco días con un experimento que no fue montado para estudiar rayos cósmicos parecía mostrar pues que ese detector permitía determinar la derivación del radio cósmico primario permite estimar la energía del radio cósmico primario y permite medir a la vez mones y cascas electromagnéticas y posiblemente proporcionar una hipótesis razonable de masa del primario bueno el tema es tan interesante que decidimos continuar con la investigación una vez que el detector se montó en el espectrómetro no era posible hacerlo para ello decidimos instalar un detector a propósito en Santiago de Compostela y eso es lo que hemos llamado un trasgo luego trasgo en el diccionario de la alcambia de lengua pues es una palabra que significa duende niño o enredador es una palabra del norte de España Asturias, Galicia Castilla incluso el norte de Portugal y entonces bueno pues entonces a partir de ello nosotros propusimos hacer un detector presentamos un proyecto para hacer un detector genérico que llamamos trasgo track reconstructing box la idea es que fuese un detector de tracking de muy alta coloridad que tuviese muy buena resolución temporal para poder medir muy bien las direcciones que fuese modular y autónomo para que no necesitan ese grande trigger y se puede colocar en cualquier lado y bueno y que fuese muy asequible porque de hecho la técnica de RPC lo es bueno entonces con el tiempo hemos notado en Santiago nuestro primer trasgo lo que llamamos es un acrónimo un poquitín tramposo de trasgo para análisis del caimiento de la materia nuclear de la atmósfera del campo magnético terrestre y de la actividad solar tiene 1,5 por 1,2 metros en total tiene 1,8 metros cuadrados y aquí muestro cada uno tiene cuatro planos actualmente solamente tenemos instrumentados el primero, el segundo y el cuarto el tercero todavía tenemos electrónica la instrumentaremos en Semana Santa yo creo este año y cada uno de los planos tiene 120 celdas de 10 por 10 centímetros por ejemplo esto nos va a permitir por ejemplo en algún caso detectar mones cuando llegue un mon ahora digamos dejará una estela limpia rectilínea en los tres planos y cuando llegue un electrón o un gamma entonces pues provocará una cascada una pequeña cascada electromagnética con un cono que podremos detectar y podremos separar por tanto electrones de mones es más dependiendo que este electrón sea de más o menos energía o este fotón sea de más o menos energía pues esta cascada electromagnética estará más focalizada o menos y si es de baja energía es probable que produzca algunos electrones o fotones y que solamente llegue los dos terceros al segundo o tercer plano y al cuarto no llegue ninguno es decir podemos hacer una especie de calorimetría de electrones o cascadas electromagnéticas actualmente tiene por tanto cuatro planos de RPC 120 padas por plano la solución de parada de 300 pico segundos y la solución angular de llegada a cada una de las partículas va a ser de 2,5 grados está instalado en la Universidad de Santiago Compostela en el campus en la Facultad de Física en el primer piso lo cual no es la mejor opción porque podemos tener interacciones secundarias que no van a perturbar estadísticamente con el tiempo pues como independientemente de cómo lleguen los rayos colombianos primarios pues van a llegar a todos los lados pues las redes secundarias se van a destruir uniformemente o sea se podrán eliminar por software y el aspecto importante es que la parte de abajo está sin ocupar actualmente desmonte esta posibilidad este local es posible digamos vaciarlo poner aquí otro esta sala vaciarla y aquí abajo poner más detectores de hecho nuestro plan en algún momento en algún futuro por ejemplo aquí abajo sería poner algún Cherenkov parecidos a los del lago a la hora del experimento Oyer y ya en Alemania pues nos han ofrecido incluso regalarnos a un otro detector de tracking que también pudiésemos poner aquí abajo con lo cual mejor hacer un espectrómetro pues mucho más potente con el tiempo o sea no hay prisa porque los rayos crímicos como he dicho antes pues llegan siempre y son gratis esta es un poco la estructura del detector prácticamente tiene es prácticamente sencilla es una caja de metaclato y en su interior hay tres vidrios con un gap de un milímetro y una alta tensión de unos 11.000 voltios cuando pasa una partícula carada ioniza el gas el gas es freón debido al campo eléctrico pues forman unas pequeñas avalanchas en la elección tanto electrónicas como iónicas entonces esta carga emitida esta gran carga desprendida induce en los electrodos que hay fuera de la caja de metaclato en los electrodos induce una señal y esta señal se lleva al sistema de adquisición de datos donde se puede medir nosotros nos gustaría abarcar todos los temas de investigación posibles que están relacionados con los rayos cósmicos nuestro grupo es incapaz de abarcar todos esos temas por lo tanto hemos montado una colaboración con expertos en este momento pues de unos 5 países europeos unos 23 o 24 expertos este es la lista en enero del 2016 de los firmantes de la colaboración miembros de la colaboración tenemos 4 estudiantes de doctorado y de maestría y bueno tenemos 12 oratorios entre los cuales están la Universidad de Alcalá de Henares que tenemos expertos en física solar en el centro de física nuclear de Burdeos ¿de acuerdo? el centro de geofísica de la Universidad de Coimbra el Instituto Geográfico Nacional de Madrid el LIB de Coimbra el bueno Polonia el propio Darmstadt hay un miembro que es del CERN el centro de sobrecomputación de Galicia que es donde almacenamos los datos que tomamos continuamente estamos tomando 7 millones de datos al día prácticamente tenemos casi la idea es que a lo largo del año tenemos 700 gigas casi tenemos un tera al año en nuestro laboratorio el Departamento de Física Partículas y el Meteo Galicia que es el el centro meteorológico gallego estos en Meteo Galicia están interesados en estudiar la posibilidad de relación de los rayos cósmicos con el clima y con la temperatura de la estratosfera tenemos expertos en geomanitismo en física solar es decir en física nuclear en física partícula es decir tenemos un gran amplio espectro de 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 miembros para cubrir muchos campos el el de TOR como hemos dicho estoy en Santiago de Compostela estamos a 60 kilómetros de la Curuña donde la Agencia Española de Meteorología lanza globo sonda dos veces al día para medir la temperatura de la estratosfera con lo cual tenemos son condiciones óptimas para buscar correlaciones efectivamente si encontramos separar monedas de alta energía con la temperatura en la estratosfera prácticamente al lado En Coimbra, el centro de geofísica, tienen un magnetómetro y tienen un variómetro, etc., para poder medir correlaciones con el campo magnético. Y en Guadalajara, 600 kilómetros de España, 500 kilómetros de Madrid, a 500 kilómetros hay monitores de neutrones, con lo cual también podemos correlacionar. Si estamos en unas situaciones óptimas para hacer muchos estudios, pues que prácticamente en otros sitios no se pueden hacer o no consta que estén haciendo. Como resultados preliminares, pues esta es una institución de multiplicidades. Que muestra pues como tenemos prácticamente el 60% de los sucesos que tenemos al día son de multiplicidad 1, un 22% multiplicidad 2 y por ejemplo por encima de multiplicidad 7, tenemos prácticamente el 10% de los sucesos, prácticamente 400.000 datos al día. Es decir, tenemos 400.000 datos al día de sucesos de alta multiplicidad que nos van a permitir estudiar las cascadas electromagnéticas, las cascadas de rayos cósmicos muy bien. Este es nuestro primer resultado preliminar del pasado mes de junio. Hubo unos días en los que el sol estuvo muy activo, hubo varias reyecciones de masa solar a lo largo de varios días. Y bueno, en este caso se observa en nuestro detector, aquí tenemos la tasa a lo largo de esos días de los sucesos que teníamos multiplicidad 1, aquellos en los cuales teníamos multiplicidad 2, dos partículas llegaron a la vez, atravesaron el detector y otro con multiplicidad mayor de 2. Entonces, bueno, pues observamos aquí lo que se llama el forward decrease, antes puse un ejemplo, prácticamente es un detector muy conocido, prácticamente se vio prácticamente en todos los monitores de neutrones y de monos en el mundo. Y lo que observamos, insólito, que todavía no entendemos y estamos en pleno análisis, es que, bueno, muestro un poco las fechas, este es el 17 de junio, este es el día en que el sol empezó a crecer su actividad solar, ¿de acuerdo? Y después, este es el día 20, bueno, las partículas que mete el sol cuando hay una masa de eyección solar no son especialmente energéticas, con lo cual tarde llega a tierra varios días, ¿de acuerdo? Entonces, el mayor decrecimiento tuvo lugar el 22 de junio, dos o tres días después de la emisión, pero nosotros prácticamente del mismo día de la emisión, pues tanto multiplicidad 2 como multiplicidad mayor de 2, vemos unos excesos que todavía no entendemos y que prácticamente nadie ha visto de forma tan clara hasta ahora, simplemente porque nadie tiene un detector con capacidad de tracking como el que tenemos nosotros, que repito que es excepcional, entonces estamos todavía en pleno tarea de análisis, una de mis razones de estar aquí en esta universidad ahora mismo, pues colaborar con el grupo de profesor Lara, pues pendiente, pues para estudiar este fenómeno. Por ejemplo, este es el fórmula de crisis que nosotros observamos estos días, ¿de acuerdo? Comparado con el que observa, por ejemplo, en un monitor de muones que hay en Moscú, en Mefi, o con el propio detector de neutrones que ven calma. Prácticamente estos detectores son de 30 metros cuadrados, de 20 metros cuadrados, el nuestro de 2 metros cuadrados, con 2 metros cuadrados, debido a la gran capacidad que tenemos de hacer tracking y de eliminar el fondo, pues tenemos unos resultados bastante razonables. ¿Y qué son los chaneques? Bueno, el chaneque es un tipo de duende, la estatura de un niño de 2 años, y al igual que estos, le gustan mucho las travesuras. Dicen que la mayoría son buenos, pero hay algunos que le gusta robarse a los niños para perderlos. Esto viene del diccionario popular, prácticamente es la versión azteca, por lo que tengo entendido, pues lo que en Europa llamamos trasgos, lo que son duendes. Bueno, entonces, en base a ello, hemos propuesto unos detectores muy parecidos a los chaneques, a los travesos que sean chaneques. También, haciendo un poco de trampa, hemos buscado el acrónimo de Cosmic Ray, High Fabstance and Standalone Acquisition Device. Se trataría de un detector de tracking de alta granularidad, con muy buena resolución temporal, moderada y autónoma, y sobre todo con una gran aceptancia. La idea es que nuestro detector está pensado, porque para mí no son solamente los rayos cósmicos de punto vertical, la idea en este caso es que tuviese también paredes, con lo cual, solamente tres planos en vez de cuatro, con lo cual podría medir incluso rayos cósmicos casi horizontales. Una idea es colocarlo, la idea en principio sería colocarlo en Sierra Negra, al pie del pico Orizaba, ¿de acuerdo? Y la idea es que si aquí se colocase un chaneque o se colocase algún otro, podría tener como usos la calibración de los tanques de Hawk. O sea, cualquier tanque de Hawk, si a la vez tuviese información de un chaneque que informa exactamente de dónde llegó la partícula, en qué instante llegó, prácticamente conversión de pico segundo, etc., pues comparándolo en función del señal que da la respuesta que da cada tanque, pues permitía calibrar la respuesta de cada tanque y mejorarla. Se podría utilizar, en el caso de Hawk, como outrigger, para llevar a una propuesta de poner detectores externos para aumentar su aceptancia. Y otra posibilidad sería que un chaneque, como tomado de forma continua, prácticamente intermitente de cualquier otro detector, es un detector stand-alone, pues entonces permitiría complementar a los otros observatorios que existen en Sierra Negra. Bueno, como resumen, prácticamente, pues en Santiago hemos instalado un detector transgo para profundizar el estudio de la relación entre los rayos cósmicos y otros campos. El detector está tomando datos de forma regular desde marzo de este año, del año pasado, y estamos procediendo al análisis, y los detectoros de tripotrasgos son fácilmente exportables a estos laboratorios, son robustos, asequibles y proporcionan gran cantidad de información para mucho campo de investigación. Y los chaneques, pues los detectoros de tripotrasgos son fácilmente adaptables a las necesidades de los observatorios existentes en Sierra Negra, se pueden optimizar para aumentar su aceptancia y mejorar la detección de rayos gamma y separación gamma-munes, y dichos detectores o chaneques pueden ser una buena oportunidad para completar las observaciones de rayos cósmicos al pie del pico Orizaba. Es decir, pues con respecto al futuro, pues bueno, hay un trabajo en Santiago, a lo largo de este año vamos a instalar uno en vivo, pues para hacer estudios de contenedores, de radiografía de contenedores. Este año en colaboración con la Universidad de Kiel en Alemania y con Alcadenarias hemos presentado un proyecto para colocar un trasgo al final de 2017 en la base española Juan Carlos I en la Antártida, en Cusco están interesados en adquirir algún trasgo, y bueno, posiblemente en Hawk y posiblemente también en la India Grape3, pues también podrían tener interés en instalarlos aquí. ¿Podemos ir hacia una red mundial de trasgos, chaneques y otros? Bueno, pues en ello estamos quizás sí. Bueno, pues eso es todo, pues muchísimas gracias. 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 Gracias.